Y cuidar esto también, lo de la propaganda. Ayer hice una misión en Fad Cuaro, a los milenios. Yo quiero que los directivos del milenio pues entiendan que no es nada personal. Tengo la obligación de decirlo. La República Amorosa es también decir la verdad. Y no es un asunto personal. Nosotros no tenemos rencores, no odiamos. Pero es evidente de que están haciendo campaña en favor de Peña. Y tienen una encuesta. Hoy por cierto, aumenté un punto y Peña bajó del 97% de intención de voto a 96%. O sea que ya vamos mejor. Este... No. No. Con todo respeto. Pero en esa persona también te coloca allá en el segundo lugar. Si, a eso me refiero. Era amorosa. No se puede. hay unos meros machuchones que son los que están manejando todo este asunto porque a ellos no les conviene el cambio quieren que siga lo mismo tienen como candidato a Peña Nieto lo están patrocinando y pues utilizan con todo respeto en medios de comunicación no todos nos revisan ciertos productores de radio de televisión para hacer todos los hamburgues que hacen como el asunto de las encuestas son como cocineros ahora se les llama chef no están haciendo este merengue están nuflando el merengue de Peña Nieto y vuelvo a decir no está mal todo lo es cosa de que lo digan por respeto a los ciudadanos que digan nosotros estamos patrocinando la Peña Nieto porque si no pues este la simulación no ayuda ayer ayer dije yo que hace ya lo quería conocer de que iba yo a mostrarles como en una página de milenio este se dio a conocer esto a los 10 minutos se se quitó no comento los cosechados no ni siquiera cuadra porque no da no cuadra con cuadro pues miren 40 27 40 más 24 son como 120 no sé qué sucedió o sea fue un error no se les vendieron a la página que se les expliquen todo esto pero este ya va que es la segunda ocasión la primera fue dicen ellos un sondeo y me dio arriba y tumbaron el sistema bueno aunque fuese un sondeo hubiesen mantenido la página o este el tema y lo hubiesen este bajado después de una explicación pero no entonces esto es a lo que me refiero y lo digo de manera respetuosa no se moleste que me entienda estoy obligado a hacerlo si no quienes nos apoyan me dicen y por qué te quedaste callado por qué no dijiste nada entonces ofrezco disculpa por las molestias y esto pueda ocasionar pero lo tengo que decir pero entonces este segundo lugar que ya le dan parece ya de realidad de importancia no es que no podemos decir en qué lugar estamos si no hay rigor si no hay seriedad si no hay profesionalismo si se usan las encuestas con propósitos propagandísticos eso es lo único por la fe que haya rigor y esto empieza por definir si se está apoyando a un candidato o no y demostrarlo con hechos con una información plural objetiva equilibrada y esto no se da así es de sencillo